Hay muchas teorías científicas con historias muy curiosas, con historias muy divertidas. Un ejemplo sería la mecánica cuántica, por ejemplo, que fue una teoría compuesta, la que he hablado en varios videos. Les llegó aquí arriba la lista de reproducción, buenísima. Y también ha habido otros con una construcción un poquito distinta, por varias personas, pero de forma distinta. Y un ejemplo de esto es la teoría atómica. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Luis Daniel Villa y en el video de hoy les vengo a hablar sobre, sí, sobre la historia del modelo atómico. ¿De qué más? Eso lo dice en el título. Así que bueno, mejor dejémonos la charla y comencemos. Bueno, este es el primer video de una serie de tres videos, probablemente, hablando sobre la teoría atómica. Y bueno, vamos a empezar dando una pequeña introducción al tema. ¿Cómo es? Bueno, ¿dónde se originó? Esto es hace unos cuantos miles de años. Dos mil quinientos, dos mil trescientos millones de años, más o menos, en la antigua Grecia. Sí, como todo, la antigua Grecia fue la cuna de conocimiento científico. En Grecia se descubrieron varias cosas. No se dio una explicación, pero se descubrieron. Por ejemplo, el magnetismo, o la electricidad. Esto tengo un video, el espectro electromagnético, ahí arriba. Entonces, bueno, ya que ya fuiste a ver ese video, me imagino, continuemos. La idea del átomo se originó, ya vimos que se originó en Grecia, por nuestro señor Demócrito y su compañero Leucipo. Que a diferencia de Aristóteles, pues que él decía que eran cuatro elementos. Y ellos decían que no, que la materia se dividía, se podía dividir mucho. Y había un punto en el que ya no. A partir de eso, la materia era indivisible. Y estas pequeñas cosas indivisibles las llamó átomos. Y eran, sí, eran esos átomos indivisibles que componían toda la materia. Y bueno, esta teoría se mantuvo intacta porque nadie le presta atención a Aristóteles. Todo el mundo decía que eso era Aristóteles, el men. Decía que una mosca tiene cuatro patas, yo veo seis, no, pero todos decían cuatro patas. Porque Aristóteles lo dijo. Y bueno, sí, Aristóteles fue el padre de la lógica, hizo muchos avances en la filosofía. Pero era un ser humano igual y también tenía sus errores. Entonces, ahí se equilibra, pues. Y bueno, avanzamos unos cuantos años para obtener nuestra primera teoría sobre el átomo moderna, por decir de alguna forma. En el siglo XVIII, después de varios descubrimientos, después de varios avances científicos, pues habían pasado unos cuantos miles de años, pues Dalton, un científico, John Dalton, se preguntó. Bueno, tal vez los cuatro elementos no componen toda la materia. Y tal vez haya detallitos por ahí. Y dijo, y si la materia sí está compuesta por átomos, pero no como los dijo Demócrito. Y hizo su teoría atomista. ¿Qué hizo? Bueno, se puso a trabajar y creó la idea. Que cada elemento tenía un átomo distinto. Por ejemplo, los átomos de elementos más pesados eran más grandes. Y se combinaban para ser moléculas. Los átomos de bromo eran más pesados que los de oxígeno, por ejemplo. Y así variaba. Los más pequeños eran los de hidrógeno. Y así se vean. Y propuso cinco reglas principales. Que son estas. Y bien, si este modelo era lógico, no podía explicar ciertos fenómenos. Como el de las cargas eléctricas. Pero eso ya es otra historia. Vamos con el siguiente. Antes de hablar de este modelo. Vamos a mencionar un poquito sobre el descubrimiento de los protones. En 1886. Por nuestro señor Elgin Goldstein. Quien está destruyendo rayos en tubo de crocs. Más específicamente, los rayos canales. Que es un tipo de rayos que se forman en el tubo de crocs. El tubo de crocs es algo parecido a esto. Es hacer una representación de cómo se construye. Y bueno, se producen diversos rayos con diversas modificaciones. Es un tema complejo, pero súper interesante y súper jugoso. Quiero hacer un video sobre el tubo de crocs. Y pronto lo haré. Pero bueno, continuando con el tema. Se producían rayos canales. Él los investigó. Y llegó a la conclusión de que esos rayos están formados por partículas positivas. ¿Por qué? Porque se desviaban hacia un campo magnético. Si se desviaban, quería decir que era de carga eléctrica. Tiene carga eléctrica. En este caso positiva. Y al desviarse, pues, cuando tenían masa. Pues eran pequeños corpúsculos con masa. Los que llamó protones. Vamos a 1897 con nuestro compañero Joseph John Thompson. Que en igual, esta vez estudiando el tubo de crocs. Rayos catódicos. Otro tipo de rayos. Y descubrió que también eran pequeños corpúsculos. Pero esta vez con carga eléctrica negativa. Y a Joseph John Thompson no sé, no sé, no le cabía en la mente. O sea, que eran esos pequeños corpúsculos. Que eran esas partículas que había detectado. Y bueno, George Stoney les puso el nombre más tarde de electrones. Y Thompson dijo, bueno, estos que son, que son, que son. Y eso no le encajaba. O sea, no le encajaba en su mente. Que existieran partículas, esas partículas. No las podía explicar. Así que hizo una nueva idea atómica. Sí señor, ¿cómo no? Y creó el modelo de Thompson. ¿Cómo se conocía? A Thompson se le ocurrió la idea de que el átomo era una partícula de carga eléctrica positiva. Con alrededor pegada a ciertas partículas de carga eléctrica negativa. Esa es una idea un poco extraña. Pero eso fue lo que se le ocurrió a Thompson. Y le explicó como un modelo de pastel de pasas. Como ven, los divulgadores de ciencias siempre han buscado forma de que todo el mundo lo entienda. Y bueno, eso sirvió para explicar el átomo. Pero estaba incompleto. Y ahora vamos con el siguiente modelo. El modelo de Rutherford. Ah, se crean. Porque eso lo veremos en el siguiente video. Y bueno. Es que tenemos el modelo de Dalton. Con... Que son pequeños átomos con distintos tamaños. Y el modelo de Thompson que añade partículas subatómicas. Positivas, los protones. Y negativas, los electrones. Que es como un pastel de pasas. Si lo explico a él. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like. Si eres nuevo, suscríbete. Si eres nuevo o ya estabas. Si no tenías activado la campanita. Actívala ahora mismo. Vete aquí abajo. Y para que te notifique cuando suba el video. Ya que estás allá abajo. Aprovecha para seguirme en Instagram. Que tengo Instagram. Y en Twitter. Que tengo Twitter. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y ahora bien entrados en la sección Newton del canal. Ya ha finalizado el video. La dinámica de preguntas sigue suspendida. Pero por lo pronto. Les quiero decir que se vienen videos jugosos. Esta semana. Tantito más de una semana. Sin subir video. Les aseguro que valió la pena para todos ustedes. Porque son muy buenos los videos que se vienen. Además de que tengo unos videos preparados muy jugosos. Y otros en mente aún más jugosos. Que sé que les va a encantar. No les voy a decir el tema. Porque eso sería spoiler. Y es trampa. Y bueno. Ahora sí. Y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Siempre listos. Y adiós.